La trilogía, lo que no se esperaba, filosofía, sabiduría, melodía, jajaja, ¿ve? Nena, no llores más, estoy a tu lado, nena, no llores más, en verdad te amo, nena, no llores más, estoy a tu lado, nena, no llores más Yo sé que el llanto no soluciona, pero emociona a cualquier persona, a nadie le gusta quedar en la lona, vení conmigo y contame tu historia Apoya tu cabeza en mi hombro, estoy acá y yo no me escondo, nuestro amor no pueden destruir, ¿por qué? Sin ti yo no puedo vivir Nena, no llores, sé que tu llanto te voy a cuidar de todo este espanto Yo te digo, nena, no llores, llegó tu lion, el que pelea para que no te hagan daño Desde ahora y desde siempre, búfalo soldia como dice la gente, Kunta Quinte, Chaka Zulu, el que pelea con las hay con escudo Te digo que, nena, no llores más, estoy a tu lado, nena, no llores más, si en verdad te amo, nena, no llores más No miré atrás cuando me fui caminando, no, quería ver tu hermoso rostro llorando Justo en el momento que estabas preguntando, si con otra mujer yo te estaba engañando No pude decirte todo lo que yo sentí, no quise lastimarte, entonces me fui Porque sabes muy bien que no soy así, yo no quise herirte y nada más Nena, no llores más, estoy a tu lado, nena, no llores más, si en verdad te amo, nena, no llores más Estoy a tu lado, nena, no llores más Yo sé que el llanto no soluciona, pero emociona a cualquier persona A nadie le gusta quedar en la lona, vení conmigo, contame tu historia Apoya tu cabeza en mi hombro, estoy acá y yo no me asombro Nuestro amor no pueden destruir, porque sin ti yo no puedo vivir Nena, no llores, seca tu llanto, te voy a cuidar de todo este espanto Nena, no llores, llego tu lion, el que pelea para que no te hagan daño Desde ahora, desde siempre, bufano soldia como dice la gente Junta Quinter, chaca Zulu, el que pelea con lanza y con escudo Te digo que... Nena, no llores más, estoy a tu lado, nena, no llores más En verdad te amo, nena, no llores más Estoy a tu lado, nena, no llores más No miré atrás cuando me fui caminando, no Quería ver tu hermoso rostro llorando Justo en el momento que estabas preguntando Si con otra mujer yo te estaba engañando No pude decirte todo lo que yo sentí No quise lastimarte, entonces me fui Porque sabes muy bien que no soy así Yo no quise dirte nada más No quise dirte nada más No quise dirte nada más